Bueno, a mí la experiencia fue buenísima, trabajé con además personas que conozco de la industria, son amigos, entonces se me hizo el trabajo mucho más fácil, trabajar en Puerto Rico con producción puertorriqueña, el director Carlos Pérez, uno de los top directores, de verdad que fue un placer trabajar con el puertorriqueño también. Estamos todos muy emocionados y muy contentos de haber tenido el éxito que hemos tenido ya con el video. Bueno, en esas estamos, yo hago de todo, yo he corrido todas las bases, hago conducción, actúo, modelo, bailo y si me dicen cantar, también te canto. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.